Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Emprendimiento en Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre la gerencia del riesgo y sobre el futuro. Primera pregunta que debes hacerte, ¿cuánto tiempo dedicas a tu futuro? Fíjense, para tener éxito debemos identificar y gerenciar el riesgo. Además, usar inteligentemente tus recursos, conocimientos, alianzas y condiciones para aumentar la probabilidad de lograr los resultados deseados y reducir la probabilidad de fracaso. Para ello debes gerenciar el riesgo. El riesgo es el potencial de pérdidas que existe asociado a una actividad cuando cambian de forma no planificada las condiciones que te rodean. Así que toma nota. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga consecuencias negativas. Así que, atención, debemos medir el riesgo que cada uno está corriendo. ¿Cómo? Examinando el impacto y la probabilidad que puede ocurrir algo negativo. Por eso, el riesgo incontrolado hace que el logro de los objetivos sea incierto. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que estamos en una playa. Y en esa playa, estamos con el agua, vamos a sumer hasta aquí. Entonces, de repente, la marea baja. Si la marea baja, vamos a poder ver a las personas que no tienen traje de baño. El problema es, si sube la marea de una manera más que proporcional, entonces solamente nos vamos a ver en la superficie los que teníamos colocado un salvavidas. Eso es administrar los riesgos. Vamos a ver los tipos de riesgos que existen. En primer término, están los riesgos naturales, que son los fenómenos de la naturaleza. Están también los riesgos humanos, que pueden ser involuntarios, pueden ocurrir accidentes, o voluntarios, donde puede haber una mala intención. También existen los riesgos sociales. Existen los riesgos personales, que como dijimos, se refieren a accidentes laborales o enfermedades. También hay riesgos tecnológicos referidos a elementos industriales que pueden causar un daño. Es de hacer notar también que existe un riesgo de cambio. Aquí en este programa, por cierto, hablan, por ejemplo, muchísimo de moda. Y puede ocurrir que un emprendedor desarrolla unas corbatas muy bellas y tiene un estudio de mercado espectacular para eso. Y quizás un diseñador en París se le ocurre que este año las corbatas que van a estar de moda son las de la CITO. Bueno, ese riesgo alteró totalmente el emprendimiento de este señor. Y aquí en Gerencia para Todos queremos que tu emprendimiento tenga éxito. Por eso, como emprendedores debemos manejar nuestros riesgos. Otra cosa interesante en estos riesgos económicos tienen que ver con cuánto capital arriesgamos en nuestros emprendimientos. Por eso, ojo, todo riesgo debe ser compensado. Y la manera es gerenciándolos. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves.